El gobierno de Arturo Núñez Jiménez ha trabajado con convicción y con honestidad, pero sobre todo se está cambiando la realidad del estado de Tabasco con obras claras y concisas que todos las podemos observar, así lo manifestó la titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Tabasco, Neida Beatriz García Martínez. Creo que es un gobierno que trabaja día a día dando lo mejor de sí, con convicción, con honestidad y sobre todo cambiando la realidad del estado de Tabasco con obras claras y concisas que todos las podemos ver. Hoy traía tanto rezago Tabasco, sin embargo hoy podemos ver ya luz, podemos ver un Tabasco distinto para bien de cada uno de sus ciudadanos. Así es, el gobernador nos ha precisado muy claramente que ya tengamos todo programado el próximo año. Él quiere cerrar de la mejor manera, trabajando como lo ha hecho siempre hasta el último día y sobre todo proyectando lo mejor de sí para que Tabasco en estos seis años sea distinto, como ya lo ha demostrado en estos cinco años de excelente gobierno. Secretaría, acusan que la inseguridad y desempleo son los temas graves de este gobierno. Desafortunadamente de todo el país es una situación que no podemos evadir, pero que se combate día a día con una entrega real de quienes están a la cabeza de esta responsabilidad. ¡Suscríbete al canal!